Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más sobre una de mis cosas de colección, ya sea Transformer, Auto, como sea Y esta vez les traigo el video review de la quinta entrega de la colección Dakar, así es, esta es la quinta entrega que salió esta semana de la colección Dakar Que es obviamente sobre vehículos de la competencia más dura del mundo y la más importante también Y que además la colección como sabemos es de una editorial española llamada El Comercio, ¿Española creo que es la editorial El Comercio? Bueno, no sé Y esta vez les traigo el video review de el Mitsubishi Montero o Mitsubishi Pajero, como quieran decirle a este modelo Mitsubishi Montero Evo año 1998 Y bueno, ¿Qué les puedo decir sobre este auto? Bueno, como pueden ver, este auto, tal cual les dije, es un Mitsubishi Montero Evolution año 1998 De la edición 1998 del Rally Dakar, el Rally Paris Dakar, porque recordemos que cuando el Dakar se inició oficialmente, se llamaba Rally Paris Dakar Cuando se inició en el año 1979, el Rally se empezó a llamarse así, Rally Paris Dakar Como sabemos, este es un Mitsubishi Montero, aunque también el Mitsubishi Montero también es conocido como Mitsubishi Pajero Por ejemplo, en Japón, se conoce así por ese nombre Y como sabemos, Mitsubishi es una marca japonesa, pero no es solamente una marca de automóviles También es un, a la vez es un conglomerado Mitsubishi, un conglomerado japonés Que además tiene una empresa, aparte de ser marca de automóvil, como lo es Mitsubishi Motors Aparte de ser una marca automotriz, también es una compañía química Es una compañía de productos electrónicos, una compañía eléctrica, un banco japonés Que otra más, una marca de maquinaria pesada Bueno, muchas cosas son la Mitsubishi, el conglomerado japonés Mitsubishi Y también es una marca, también Mitsubishi Fuso Que es una, que está ligada con, que es una marca, que Mitsubishi Fuso también es una marca japonesa También del conglomerado Mitsubishi, pero ligado al grupo Daimler de Alemania Que es, que fabrica solamente camiones y buses Bueno, así es exactamente el conglomerado Mitsubishi Y Mitsubishi quiere decir en japonés, tres diamantes Por eso es que su logo, que ustedes pueden apreciar acá Es un triángulo formado solamente de tres diamantes Que están unidos punta a punta Siempre ha sido ese el logo de Mitsubishi Y además es, los tres diamantes son de color rojo Podemos ver aquí que dice claramente el logo de Mitsubishi Unas letras japonesas Y abajo de la letra japonesa dice Mitsubishi Oil Que también produce aceite Aceite para motores, lubricante para motores Podemos ver que ahí dice Rally París Granada Dakar Como dice, porque la edición del París Dakar pasó por Granada también En el año 98, Euromaster Y este es el auto número 206 Porque ahí podemos ver claramente un 206 aquí en el techo También un 206 aquí en el lado derecho Otro aquí en el lado izquierdo Uno pequeño aquí en la punta del capó Y también aquí en la parte trasera otro pequeño Podemos ver que el vehículo rueda perfectamente Sin ningún problema Podemos ver que ahí dice Off-Road Express También ahí dice 4x4 Magazine Que debe ser alguna revista P-I-A-A Que es una marca japonesa Creo que de repuesto para automóviles No sé Hofftime Ahí otro logo de Mitsubishi La puerta Ahí dice claramente Mitsubishi Rally Art Mitsubishi Rally Art es el nombre Es el nombre de la división de carreras de la marca Mitsubishi Ahí dice Offroad One Eso quería decir Offroad One Ahí también tiene, ahí dice claramente Michalín Al igual que ahí también tiene un dibujo del logo del tradicional Vivendom La mascota y logo de Michalín Ahí en el lado derecho y otro en el lado izquierdo Ahí también más detalles como por ejemplo dos logos pequeños de Rally Art Encima de las luces delanteras En el radiador está incrustado otro logo de Mitsubishi Más pequeño, eso sí Sus luces delanteras, ahí dice Offroad Express también Ahí su patente Alcanza a leer un número que dice, creo que dice TK835NI6550 Ese es el número que dice la placa patente Y ahí otros más auspiciadores que por lo pequeño no alcanzo a ver que son Bueno, aquí hay un logo de Total El logo antiguo de Total Ahí en esta pegatina que además también tiene dice Que además también en la misma dice Euromaster Euromaster Rally Paris Dakar Granada Además que tiene el logo de Mitsubishi Ahí podemos ver en ambos costados Debajo el parabrisas dice Tiene un logo de Voltio y un logo del depósito combustible Podemos también ver sus espejos retrovisores de color negro También acá en el techo dice Mitsubishi PIA El logo de Michelin Offroad Express Otro pequeño, bueno eso ya lo mencioné Es el 206 con el logo del Rally Dakar del 98 Ahí dice también Mitsubishi Mitsubishi Rally Art Ahí dice la licencia del modelo Pajero Yo ya le expliqué que el Mitsubishi Montero También se llama en otros países Mitsubishi Pajero La placa patente dice TKS Eso quiere decir TKS 35NI 6550 De hecho no decía TK8 decía TKS Ahí también tiene sus luces traseras Como la de freno y la de intermitente Eso, esa cosa que está ahí en el medio del parachoques No tengo idea que será Pero parece que es como para enganchar un remolque Pero normalmente los autos de carrera Nunca han tenido ganchos para remolque Bueno, como sea Hay otro logo de Michelin En la parte derecha del parachoques Y ahí dos logos de Half Time Offroad Express, Sonauto Y aquí también dice Sonauto Más el logo de Mitsubishi Motors Desde este lado Y desde este otro lado también Aquí dice también Feicom NGK Y otro logo que tampoco el canceler para nada Y Sparko Speedline Aquí otro logo de PIA PIA Huller Packard Y bueno Todos los detalles que ustedes tienen de este vehículo Y como todos sabemos El que pilotó este modelo Fue el francés Jean-Pierre Fontenay Que primero se empezó en el Dakar como mecánico Y de ahí empezó a ser corredor Corredor obviamente de automóviles Como dice acá el fascículo Que les voy a ver a continuación Como sabemos Fontenay Fue campeón del Rally Dakar De la edición 98 Fue primero en esta edición del Rally Dakar Del año 98 Que se llamaba en ese entonces Paris Dakar Y que regresó a sus raíces el Rally Dakar El entonces Rally Paris Dakar En ese momento En ese año en el 98 Había obtenido cinco victorias ese año Al igual que el año anterior en el 97 Aunque en el 97 fue segundo Esa es la El dato que dice en el fascículo Y ahora vamos a hacer un comparativo a continuación Vamos a compararlo Vamos a compararlo a continuación Con mi Peugeot 2008 Dakar Y aquí podemos ver que son Son exactamente Misma longitud de largo Y mismo tamaño Como ustedes pueden apreciar Así que son exactamente Tienen los mismos volúmenes En todas las dimensiones En el mismo tamaño Como ustedes pueden apreciar Ahí en el video Y bueno Para recomendar este vehículo Tanto este vehículo Como todos los de la entrega Como toda la entrega de esta colección Son 100% recomendables Y son muy bonitos Así que recomiendo Recomiendo a los que están juntando ya esta colección Que sigan juntando más vehículos de esta colección De la colección Dakar Y bueno Así que Los que están juntando ya esta colección Sigan comprando Hasta la última entrega Que va a ser A fines de junio de este año Y además Así que recomiendo Tanto este vehículo Como todos los otros vehículos de esta colección Así que 100% recomendable Ya lo saben Para los que vieron mis otros videos De los vehículos de esta colección Y bueno Con esto me despido Ya no tengo nada más que decir Nos vemos en otro video Recuerden por favor De cuando vean este video Como todas mis otras reseñas De comentar De pinchar en me gusta Y suscribirse A mi cuenta Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1 Me despido Chao Camifuera Y bueno No Ya no 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 No